El plan de siempre, balsa botín, alrededores, montañitas, montañas, matar desde arriba. A ver, balsa botín, de balsa botín agarramos alrededores y lo vamos acá o acá o alguna montañita de esas para tener altura. A ver, balsa botín, hay cofres, bueno muchachos, vamos a quedar en balsa botín, hay cofres, tenemos un plan en la casa, hay cofres arriba, en la casa, uno afuera, uno posiblemente en la cueva. A la madre, ¿y vos con quién estás jugando? Con un perro ciego. Calo un pinche. Pero mano, y yo, mano, hay perro ciego ahí, man. Mano, ¿y cómo leen? ¿Cómo leen? Gajajaja ¿Dónde estábamos? O Sam, O Sam Braile ¿Cómo leen mano? ¿Se ha dicho ya? ¿Qué? Ah, resta, resta, resta. Tenemos un viewer, tenemos un viewer. Un viewer, un viewer. hola chicos hola chicos i play fortnite i'm pewdiepie with my best friend my cousin my cousin runners watch these kills oh damn yeah let's kill these motherfuckers let's go i have ugly weapons i have two and give them makeup heyyyyyy i have a beautypie cringe compilation cringe let's go here i have weapons i have the thompson and the other i have a i have a i have a a a rafagas a pistola normal ahi esta voy voy hay granada si queres yo siempre a mi siempre me gusta llegar al portal de estos va registremos todo aqui alrededor y despues nos vamos a alguna montaña si va ahi esta ve cabal despues de ahi nos vamos a esta montaña hay cofre hay cofre hay cofre valen de arma cri ah escuditos no 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 cargo no cargo nada en casa de drake hay en casa de drake hay en casa de drake hay cofre en casa de drake hay cofre gut's plan en casa en casa de gut's plan aqui también hay cofre oh Uff, la que me encanta. Luis Miguel, la palabra. Es como usted está de raro, el rifle de asalto, pero con mira térmica. Ah, la térmica es buenísima. No, no es térmica, es la... ...telestópica. Aparte, la térmica es como que... ...telestópica, los teles... A ver, no, 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 no. No, está bien, lo dijiste bien, es que... ...telescópico se me hace que... ...del espacio, va. Está para el playboss. Aquí tiene cuidado que siempre viene gente de lindas, lujosas, con sus carritos de golf. ¿Se va a comer esto? No, ya me viene. No me ves que estaba mal puesta la... ...la licuadora y cuando puse la leche y se me... ...casi se me venía todo. Casi. Lo tengo que poner en una olla, rápido. Vámonos, chicos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! Oh, para allá. Ah, portal, portal, portal. ¿Ya te has tirado un portal, Kri? Oh, pues... ...no con nosotros. No hayas tenido la experiencia completa. Aquí por... ...ponerse la estatua de esto. A la AI. Recuérdense, si estás viendo este stream... ...al final tendrás chance de concorrer a 15,000 V-Bucks. 15,000 V-Bucks. Por cada kill que hagamos, 1,000 V-Bucks. O sea, 4 kills, 4,000 V-Bucks. Directo a tu cuenta. Pasando en la... ...tu cuenta y la contraseña, por favor. Ajá, y agarra una tarjeta de crédito... ...que tu mamá tenga dorada... ...y me decís los tres minutos de atrás... ...nomás para ver si sos una persona real... ...o un robot. Por eso lo han hecho. Ahí... Ahí sí hay bastantes. Hay que comprar esta nueva. ¡Cris! ¿Qué significa el 1, 3, 8? Estaba ocupado ya, ¿no? Ah, yo creí que naciste el 13 de agosto. Digo, pues... Oh, mira el Cris, ¿eh? Con los pasitos. A ver, 1, 2, 3, ya. Ahí cae el rojo. Sí, pero todavía no... No, ahí... ...toy lleno. No, ahí... ...toy lleno. Ah, va. ¿Quién disparó? Yo, sin creer. ¿Qué manda, Bobby? ¿Qué manda? ¿Qué manda? Va a querer carne o fútbol. ¿Carne? Creo que es el chamón porque... ...sino... ...aja, porque... ...me gusta caliente por la cama. ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero eso es para la carne. Pastel y galletitas. Ah, va. Ah, el cofre ahí abajo. Ah, bien. Ah, pues sí. Tenía hambre. ¿Dónde va? Eh, güey. Mano, ¿y lo vas a romper vos? Bro, ¿qué hiciste? ¿Vos rompiste el cofre? Bro, ¿qué hiciste? ¿No? No. No, entonces, ¿por qué chingados nos tiramos de...? Nada más. Hay que afaner este crudo, ah. Rapidito, ah. Rapidito. Deberías de verte el cofre. No mames. What the fuck? No, no. No, mi... No, mi primo tiene habilidad, güey. Me vio... Me vio... Me vio... ...jugar sin pros. Oh. Le pasaba el control y... Mira, tienes que hacer esto, güey. Así... Así se mataron. Es tu... ...pupilo. Mi pupilo, güey. No, no. Ah, la madre trampolín no tiene mucho. O algo. No. Tú hay que irnos... Ah, más o menos. A ver, eh... ¿Para dónde, bro? Eh... Yo diría que una montaña más. Por acá, eh. Eso está bien alto. Sí, cabal. Cabal. Ya tenemos la... ...la sincronía de montañas, güey. Ya tenemos la... Ajá. Aquí estamos bien, güey. Tien... Bueno... Aquí podemos bajar, no lo hacemos. Pero no va a ser materiales. No, por este lado, porque el otro lado está... A la madre. Rascacielos, vos. Puede venir gente... Bastante gente de rascacielos. Creo que hay minis. Yo tengo minis. Tengo cuatro. Aquí. A la madre, vos. Estás viendo que yo tengo 25, madre. Oh, carrito, carrito. Paso. Paso, paso, paso. Mano, ¿quién le está disparando? Uh. No, pues, dejaron sin nada esa madre. No. Uh, me bajaron. Atrás, atrás, hay otro squad. Atrás, atrás nuestro. No, acá sí nos violaron. Vení, bro. Ya se olvidaron de mí. Ya no saben que estoy acá. No, no. Oh, shit. Moríte por nosotros, bro. Bueno, no, bueno, no. No, no. Mara, man. Ah, top 10. Es que vos es peropuche, hermano. Yo no necesitaba quedarme top 12. Igual me falta una. Mano. Oh, ¿quién es ese? Oye, ¿ese qué? ¿Quién es Clank, Clank? Ey, Xavi. ¿Qué onda? Xavi, ay, Xavi. Xavi Alonso. Ah, es que... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo conocés? Es que... Tiene micrófono. Es Ineskin este... Chao. Mira, ¿juega bien, sí o no? No, no voy a dar y silenciar y... ¡Ay, ya! Eso saqué. Así, así, así nomás. No hay peda, estoy conmigo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Me falta una estrellita. Vale, listo. ¿Para qué nivel? ¿Qué nivel somos? 19 para el 20. Y de nivel nivel soy 22. Espera, te parás, soy 19. No sé, nivel 23 y... No sé, nivel 23 y... 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 La 2. El sobrenombre de... De... Daryl Woolsey es la 1, ¿verdad? La 1, ¿verdad? La 1, sí, la 1. La 2, la 1, sí. La 1. Y, la 1, la 1. Y ese pensaba pues, cuando... ¡Aaah! ¡Ese! ¡No, no, no! ¡Aaah! Es que... Bueno, voy a poner... Eh... Sí, sí, voy a poner al final. Omar el Tyrol López. Lesnar. Omar el Brock López, maldito, esos buenísimos. El Brock López, ¿no? ¡Ese es un par de ****! ¡Mi propia chica! Eh... Seriosamente, chicos. Seriosamente, chicos. Ahora no mucho me funciona el sprint así automático. A mí tampoco es. Yo cuando... El cosito, como que también para de correr el wey. No, qué pedo. lobo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién dijo eso? Nunca visteis monstering ¿Tienes infancia vos? ¿Qué? Todavía, bueno, que vio... ...Zullivan, cuando abrió la puerta otra vez y el... Ah, vaya. ¿Qué pasó? No sé, a vos. Más de eso lo vi en el cine vos, qué pedo. No la madre, no la madre, yo lo vi. No había nacido ahí. Mano, estos weirdos que nacieron nunca vieron en esas películas, me caen mal huevos. Bueno... ¿Las pueden ver o no? A huevos que sí, pero... A maygana. Ay, sí, pa' míos. Vos no usas bien los misiles, mano. Eh, no. Pues dámelos, man. Toma, aquí tengo... No, no. No, no. Voy a tapar la ventana a dos pinches soldados ahorita. Están en la cara, mamá. ¿Vas a hacer misil? En mi inventario. ¿Lo querés? Y, pues sí. 300 de madera, por favor. Ah, vale. Más, me faltan un 70. Ah, va pues, dale. No, ya va, es que te van 300 de madera. Soy una máquina. Vení pues, aquí, vení. Yo voy a llegar, wey. Si como uno no quiere las cosas... Ah, vale, pero para de andar, va, pedo. No, ya, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. A ver, vamos a poner. No. No, ya no. No, ya no, ya no. Jajaja Los defensores Mira puedes ir pateando la pelota A por ese Mira esto, mira esto Oh Ahorita no tengo que compararse a la temporada Kree El pase Kree Kree Jajaja Jajaja Es John Cena Jajaja No es que ahorita no tengo que compararse a la temporada El pase No hombre Mano yo Es que vos te compraste en los bailes ¿Verdad? Te quedaste sin vivo Yo acabé el 950 Tengo Es que la verdad Puedes rozar los pasos Es que eso Si Acabé el primer día con el que Dimos Nos compramos un baile Te recordas El Júbilo El único baile que me compré fue el de júbilo y el de sin huesos Ese lo tienes que usar más Porque maneja por el con normal No se van a la carita Creo que no hay portal o bien Viene mi portal ¿En dónde? Yo ni me di cuenta me di ¿En dónde era? Ok Ah bien vos Mano gotaje No te vieron Mira algo morado allá vos Ve a ver Ve a ver Es que vi algo morado y que si era una granada de tuzo mano Una granada Ah mamá No creces eso también No No ¿Encontraste algo bueno ahí en él? Mmm Solo uno ahí ¿Qué arma tenés? ¿Esa es la silenciada de qué colores? Es la normal Digo Ya Mi old chick is a piece of shit A la madre siempre dispara acá cuando su Vos tú vas a hacer Hay mana que como que se tira nomás O sea deja de tener para caer y se pone arma En el cielo Ajá y Se pone el arma en el cielo cuando va caer Yo no sé Pero eso es ¿Dónde? Corre más Ah Acá cerquita Sí mamá ahí va Sí 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 Ah sí mamá Ahí anda Ah yo no le doy con esto Ni loco Como ve todos están a darle hechazo ahí No esperemos que suban No esperemos que suban o algo así Ajá Vean la... Que no nos saquen el salón Ajá ya no cuando te dileron Ajá 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 si me parece bien chris toma eh, toma esto chris chris ahí vienen subiendo no, chris no, escucha le tiré el f***ing cosa caos ahí suben si viene ahí subiendo ojalá os chris, chris, me veis toma, toma esto ah, ese era el lazo vos si me lo escuchas bien, bro si o si acá suben, acá suben atrás, nusa 297, abajo bro, te recuerdo es la misma que esta abajo si mon buena chris buena chris ah, andan subiendo por lados diferentes va ah ah tengo uno acá, bajito agua, este sube te he bajado uno, bro te he bajado uno hasta abajo ah, 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 ya no paro, chris ah voy, voy, voy chéquense esto muchachos chéquense esto, chéquense esto chéquense esto mirajs todo por qué oh ooooh 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 Esa táctica es buena. O sea, dos se van a un lado y dos se van a un lado. La es brincar y echártelas en el aire. Esa táctica. Tenían poca munición. Tenían poca vida. Man, eso fue increíble. Aún... Aún siente el júbilo. Verá, Cris y reconoce la habilidad, man. Un capo reconoce a otro capo. Ya no habrá portal, va. Ah, shit. A la madre ese papel. La voy a hacer de... La voy a hacer de... La voy a hacer de Iván. La voy a hacer de Iván. Pasarela le rompe un hilo. Ayudarvos. Samaras generados. Oh, chequense esto. Tampame, es que ando viendo... Ahí lo miro en YouTube nomás. No, no, mira esto, mira esto, mira esto. Coca con popote, Coca con billete. No, no uses popote, wey. Mira esto, bro. Mira esto. A ver, a ver. Ya. ¡COPI! ¡COPI! Ah, madre. Vamos a meter el agua. A la mamá de 19 había, tu madre. Esa es térmica, esa es térmica, esa te va a ver Aunque estés atrás te va a ver Ahí queda uno de plano Cala, ahí había huequito, ahí, mira Disparaba misil, de ahí donde abrí la puerta No, no tengo misil Lo que puedo disparar es estos Bueno morita ya vamos Mi hermano esta la vamos a ganar Y si sabían que si les dan mis kills a ustedes Con ese squat Bueno si Ahí está el hueve, que se quiere morir Vamos a tener diecinueve Ese ya lo siente chamuscando Ya siente los angelitos que le llaman por el nombre Espérame Es que la están disparando a otro lado Desde acá click se murió Si se lo formaron Uh va a cerrar esta shit Ah está sumado también Oh atrás Mano andate ¿Qué estás haciendo? Foto Atrás Mano que asís No Mano what the fuck No Mano Atrás Mano A la mano estoy templando vos Es que tenía el trampolín vos pero no lo podía poner en el piso No Tiene el trampolín Tenía trampolín Alas shit Tiene el trampolín Alas shit ¿Quién trampolín? A la mano está el chileros No ¿Qué más le puedo decir? Ah No es No es Es que este no es Ah, pero ya se me traigo Ah, ya no me da Prima Va a salir